Gracias. 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 ¿Qué pasa con mi? Sí, me voy a seguir. Me da jugué a su poro. ¡Ay! ¡Qué tío, ¿qué haces? Anda y sigue sin prepararse. ¡Ay, sí! ¿Qué me decía? ¿Cómo decía Julio? ¿Qué me decía? ¿Qué burro de Julio? Gracias. 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 Buenas noches a todas y a todos. Esto va llegando a su fin. Y antes de terminar el acto, lo primero que quiero es dar la gracia. Gracias a mucha, a mucha gente. Primero, a nuestros tres homenajeados. Ellos son la causa de este concierto. Ellos son el motivo. Y es que nos sentimos de verdad profundamente agradecidos. Yo le decía a mis compañeros, digo, es que qué casualidad, es que se jubilan tres profesores maravillosos. Todo lo que digamos de ellos es que es verdad, es que han sido un ejemplo de, como hemos puesto en el programa, de lo que significa la palabra maestro. Han sido verdaderos guías, han sido faros para el alumnado, han sido ejemplos, han sido un motor, motivación. Y eso para nosotros es un orgullo. Como compañeros, ahora como representantes de este nuestro conservatorio. Qué cosa más maravillosa que despedir a unos profesores que han dejado el listón muy alto. La verdad. Entonces nos sentimos muy, muy agradecidos. Y por eso queríamos dedicarle este pequeño homenaje, que solo es una muestra de este nuestro agradecimiento. Gracias. Después hemos tenido nuestros compinches. Hemos tenido estas personitas que nos han ayudado sin que ellos lo supieran. Mil gracias a todos ellos. A Ana Barquero, a su hijo Fran, de Paco. A Verónica, la mujer de Eugenio. A Antonio Conde, un saludo y un abrazo muy especial. Porque se ha movido para conseguirnos todos esos vídeos, las partituras, la información que ahora os leeré un poquito de ese maravilloso taller de guitarra. Que llevó Eugenio tantos años junto con otros compañeros. Y por último a Mari Carmen. A la mujer de Lucio. Yo no la conocía. He tenido la suerte de conocerla a partir de este acto de la preparación. Y ha sido de verdad un placer que nos habéis brindado todo lo que os hemos pedido. Con mucho agrado, con mucho gusto, con mucha disponibilidad y a la vez agradecido hacia nosotros. Y yo os decía que al revés, que el placer era nuestro. Y luego a todos mis compañeros, a todos los profesores que se han volcado en la preparación de este acto. Espero que os haya gustado. Nosotros lo hemos hecho con todo nuestro cariño y lo hemos disfrutado. Y espero que vosotros igualmente. A los de lenguaje musical, a los profes de guitarra, al quinteto de metales, que ha sido maravilloso. Y a toda esa sorpresita que hemos tenido por aquí y que creo que los homenajeados, pues no se esperan. Ya para terminar, no me quiero enrollar más. Voy a leer una pequeña biografía de nuestros tres compañeros para que los que no lo conozcan profundamente sepan las cositas que han hecho y que tanto han servido para admirarlo. Empiezo con Francisco Escobar García. Nace en Priego de Córdoba en 1961. Comienza a recibir clases de trompeta en su localidad natal. Y a los 16 años, ingresa voluntario en el ejército para poder continuar sus estudios musicales. Durante cuatro años, permanece en la banda de música del Gobierno Militar de Córdoba. Y en el curso 81-82, justo al terminar la carrera, comienza a impartir clases en el Aula de Extensión del Conservatorio de Córdoba en Linares. Ese mismo año, realiza pruebas para la Orquesta Ciudad de Córdoba, donde obtiene la Plaza de Solistas. Allí permanece durante una década, hasta el año 1992, cuando se disuelve la orquesta y se crea la nueva Orquesta de Córdoba. En junio de ese mismo año, se realizan de nuevo las pruebas y vuelve a conseguir la Plaza de Solistas. Justo al mes siguiente, decide presentarse a las oposiciones para profesor de conservatorio de la Junta de Andalucía y obtiene su plaza. A partir de ese momento, pide una excedencia de la orquesta y acaba decantándose por la docencia, ocupando su destino definitivo en Huelva en el curso 93-94. De este periodo, podemos destacar que formó parte del equipo directivo del Conservatorio Profesional de Música de Huelva, durante casi diez años, ocupando el cargo de secretario. Ha compaginado su labor docente en nuestro centro con la dirección de varias bandas y escuelas de música de la provincia. Así, comenzó dirigiendo la banda de música de Palo de la Frontera, que, curiosamente, luego continuó dirigiendo otros de nuestros homenajeados, Lucio Muñoz. Posteriormente, creó la banda de música de Punta Umbría y, más tarde, su Escuela Municipal de Música. El tiempo en el que estuvo a su frente, esta escuela llegó a contar con más de veinte profesores, además de una gran oferta musical, banda de música, banda de cornetas, coro, big band e incluso una orquesta sinfónica. Destacar también en esta etapa los cursos de perfeccionamiento de verano de Punta Umbría, un referente entre muchos músicos, en el que impactieron clases importantes profesores y solistas de nivel internacional. Años después, fundó la Escuela Municipal de Música de San Juan del Puerto. Francisco Escobar también fue contratado por la Universidad de Huelva para impartir la asignatura de música a los alumnos de Magisterio Musical durante un curso y creó la primera orquesta de dicha universidad. En el Conservatorio Profesional de Música de Huelva, Reseñar, que también dirigió durante muchos años la asignatura de banda y orquesta, participando en 2002 en el Festival de Orquesta Jóvenes Europeas Euroorchestris de Francia. Desde que vino a este nuestro Conservatorio Profesional de Música, Javier Pedianes de Huelva, han sido 28 años sembrando su amor por la música en general y por las trompetas en particular, entre los centenares de alumnos y alumnas que han pasado por su aula y por sus manos durante todos estos cursos. Una de las cualidades más admirables de Francisco Escobar ha sido creer siempre en sus pupilos, dándole unas alas imprescindibles para volar y conseguir sus más altos sueños y aspiraciones musicales. Muestra de ello son los numerosos vídeos que nos han mandado alumnos que están en lo más alto del panorama musical. Un motivador incansable con la continua organización de cursos de perfeccionamiento con referentes de altísimo nivel para todo el alumnado de trompetas. Precisamente esta noche tenemos la suerte de contar con uno de estos referentes, Benjamín Moreno, trompeta solista de la Orquesta de Radio Televisión Española. Es para nosotros un verdadero honor y le agradecemos enormemente el que haya querido acompañarnos y participar en este acto homenaje. Os pedimos, si sois tan amables, que nos acompañéis los dos al escenario. Gracias. 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 Bueno, para mí es un gran honor estar aquí en este día de celebración de mi, no sé si decirle maestro, compañero, amigo. Pero forma parte de mi vida. Nos conocemos desde hace 35 años. No nos veíamos desde hace 10 kilos. Bueno, pues esta queda todo dicho. Te deseo todo lo mejor que se le puede desear a una persona. Y ahora es cuando tienes que ponerte a estudiar, porque ahora tienes todo el tiempo del mundo. Y nada, muchas felicidades y el merecido ser y una pausa para él. Gracias. 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 Eugenio Pintado León, natural de Valdepeña, Ciudad Real, reside en Huelva desde los 11 años. Aquí se inicia con la guitarra acústica, tocando con otros aficionados música de rock y blues. Más tarde, comienza sus estudios oficiales de guitarra clásica, compaginando esta formación musical con el trabajo en empresa privada, dedicada a la supervisión de mercancías y peditaciones para compañías de seguro. En 1994, decide pasarse a la docencia, trabajando como profesor de guitarra en el Conservatorio Elemental de Música de Valverde del Camino. Al siguiente curso, trabajó en el Conservatorio Profesional de Música de Huelva, y hasta el año 2002, fue alternando su labor docente entre ambos conservatorios. A partir de este curso 2002-2003, estuvo realizando su trabajo en este nuestro centro, ininterrumpidamente, hasta el curso actual. En el año 2008, sacó su plaza por concurso oposición. De todos estos años, caben destacar dos facetas de su año de docencia, que han hecho crecer este conservatorio. Por un lado, su participación e iniciativa en el taller de guitarra de Huelva, y por otro, su implicación en el departamento de grabación, junto a Juan Calabuch y su promotor, Manuel Murciano. Eugenio fue miembro fundador e integrante del taller de guitarra de Huelva. Este taller, aunque empezó a funcionar algún tiempo antes, se afianza en el año 1996, al constituirse como Asociación Cultural, ampliando sus actividades y objetivos, y permitiendo así planteamientos de calidad y una proyección musical más ambiciosa. Además de establecer ensayos estables y periódicos y numerosos conciertos, gracias a este taller, se organizaron cursos de perfeccionamiento y se difundió el conocimiento de la guitarra a través de la creación de una revista y página web. Todo este trabajo, encaminado y dedicado a la promoción de la música para conjuntos y ensembles de guitarra española, fue una semilla de vital importancia, tanto para el desarrollo artístico y musical de todos sus integrantes, como para el acercamiento de esta formación a muchos rincones. No solo de nuestra ciudad y provincia, sino de otras provincias andaluzas y del vecino país de Portugal, donde se hicieron encuentros y conciertos en Lagos y Portima. Eugenio Pintado tiene publicado bastantes artículos sobre la guitarra para la editorial Edita y para Operatriz, y actualmente compagina la publicación de otros ensayos sobre la historia de la guitarra con la traducción de artículos al castellano para la revista italiana Il Froni. Pero de toda su trayectoria profesional, nos gustaría destacar hoy su maravillosa labor docente y compañerismo en los más de 20 años que se ha llevado en nuestro conservatorio, transmitiendo su amor por la guitarra entre todos sus alumnados, con un trato exquisito, una serenidad y paciencia admirable, y donde la motivación continua, a través de numerosos conciertos y audiciones, ha sido el motor constante para mantener vivas la ilusión y las aspiraciones de sus queridos estudiantes. Esta noche hemos tenido la suerte de contar con un claro ejemplo de esto, su alumno Marcelo Palanco, un grandísimo profesional de la guitarra que no solo ha destacado en su vertiente clásica, sino que gracias a la afición que le viene de su padre por el flamenco, ha profundizado también en este campo. Cuenta con numerosas composiciones, entre ellas las dos que hemos podido disfrutar esta noche. Nos sentimos muy agradecidos de que haya querido participar esta noche con nosotros, y os pedimos, si sois tan amables, que nos acompañéis a todos al escenario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué te digo, güey? Que no sepa. Que cada vez que entro en la sala 6 del Conservatorio de Valverde, donde tengo el placer de dar las clases, me acuerdo de él. No es otra historia que un profesor que me ha dado el gusto de poder tocar, interpretar, componer, y disfrutar en sí de la guitarra y de la música, que es el fin nuestro. Así que nada, deseaste todo lo mejor en esta nueva etapa. Eugenio, que sigas tocando mucho, que sigas disfrutando también de tus hobbies, aficiones, y a vivir la vida ahora. Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 ¿Qué será? Gracias. Bueno, buenas noches. No es que hay condiciones de hablar entre la emoción y la reacción de la vacuna. Estoy un poco alterado porque además aquí yo venía a una celebración, un aniversario de boda. Me he encontrado con él. Así que lo que me sale aquí, muchas gracias. 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 rico a la antigua clínica de sal de frutos. En este edificio continuó durante una década, hasta que fue creciendo en especialidades y número de alumnado y empezó a quedarse pequeño. Fue a partir del año 97, siendo Lucio director del centro, que ya lo era desde el año 92, fue cuando estuvo al frente de toda esta lucha por conseguir un nuevo centro y desde el año siguiente consiguieron compartir aula también con el Instituto Pablo Neruda, donde se daban las asignaturas teóricas y algunas especialidades instrumentales, hasta que en el curso 2001-2002 se estrenó por fin el nuevo edificio para el Conservatorio Profesional de Música, que posteriormente, en el año 2011, pasó a llamarse Conservatorio Profesional de Música Javier Pedianes. Como he dicho anteriormente, desde el año 92 hasta el 2002, Lucio ocupó el cargo de director del centro, contando con Juan Calabuz como jefe de estudios y con Francisco Escobar como secretario. Estos años en los que Lucio estuvo en la dirección del Conservatorio fueron cruciales para fortalecer sus raíces y para el crecimiento de nuestro conservatorio, hasta llegar a convertirse en el que tenemos hoy en día. Posteriormente, ocupó durante muchos años la asignatura del Departamento de Lenguaje Musical, trabajando siempre de forma muy activa en la organización y funcionamiento del mismo. Pero de todo ello, tenemos que destacar su ejemplar labor docente. ¿Cuántos cientos de alumnos y alumnas han pasado por su aula de lenguaje musical y han tenido la suerte de recibir no solo una fantástica preparación y formación musical, sino también su maravilloso trato humano, su cercanía, su amabilidad y afabilidad, y sobre todo su cariño? Porque como dijo muchas veces la recientemente fallecida Encarnación López de Arenosa, libros que tantas veces usó como guía nuestro compañero Lucio, no enseñamos lo que sabemos, sino lo que somos. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Para los que no me conozcáis, soy Carmen, la pareja de Lucio. A mí me llamaron y lo entendí un poco diferente a lo que realmente se me pedía. Se me pedía que le diera unos datos biográficos de la vida un poco musical de Lucio. Y la verdad es que no se me ocurrió otra cosa que hacer una carta más o menos muy personal sobre lo que yo, desde mi lado, como pareja, he vivido todos estos años. No pensaba leerla en un principio, porque, hombre, es muy emocionante y no sé si la voz me va a salir lo suficientemente clara para que lo intentáis. Pero creo que lo debo leer yo porque lo he escrito yo y va mi sentimiento ahí. Espero que reconozcáis a Lucio en el escrito. Y, bueno, vamos a ver. Para comenzar, os podría decir que a Lucio lo conocí rodeado de gente en un aula intentando doblar palmas. En Palencia, os sitúo. En Palencia. Quisiera un toque de atención a lo que más tarde descubrí, y que vosotros también conocéis, es de marcado interés por el ritmo. Huelva y el conservatorio de esta querida y cálida ciudad van ligados a los principios de su vida laboral, como a los de nuestra vida familiar. Aquí se abrió una nueva etapa de vida que nos llevaría hasta el presente. La música ha ido ligada a él desde la infancia. El gusto por ella en su casa es determinante para que inicie sus estudios en solitario y por libre. Destacable es la afición de su padre por el canto, que le lleva en su juventud a cantar zarzuela. Yo creo que en un principio la formación musical no tenía la relevancia que más tarde tuvo. Pues si algo caracteriza a Lucio es su gusto y pasión por tantas, tantas cosas que no estaba claro por lo que se decantaría. Pero llegado el momento, la vida es muy sabia y se decidió por la enseñanza musical. Lucio es músico, pero sobre todo es profesor. Es maestro de música. Él no lo sabía, pero tenía un don natural para la enseñanza. Un don que ha ido desarrollando con la experiencia y el tiempo y que, permitidme, le ha hecho ser un gran profesional en este campo. Algo maravilloso le estaba esperando y le ha sucedido en este tiempo. Y es que a la vez que ha desarrollado el arte de enseñar, que tanto tiene de acompañar, de profundas emociones, ha desarrollado el conocimiento y manejo de la música, el arte por excelencia. Esa materia que no es materia y que, como todo arte, nos pone en contacto directo con lo bello, lo trascendente. Una fina fusión de lo tangible, el sentimiento y lo sobrenatural o divino. Y ese complejo perfeccionamiento en su armonía. A todo esto no es el único que ha podido acceder, claro está. Lo habéis dicho todos vosotros, que contáis de vuestra parte con la gran musa. En fin, deciros que a través de imesemorosos ojos hacia Lucio y hacia el Conservatorio de Huelva, estos 34 años han sido años de ilusión. Mucha ilusión. De proyectos, de responsabilidad compartida y en soledad. Y de un gran camino de aprendizaje. Todo ello envuelto en un amoroso velo de relaciones personales entre compañeros. Muchas de ellas han acabado en verdadera amistad. Pero sobremanera, con el alumnado. Sus queridos, queridísimas alumnas y alumnas. Esto lo enfatizo, porque es muy importante para Lucio. Añadir por último, en este intento de acercaros a vuestro profesor, a vuestro compañero y amigo, a través de mi visión. Ojos muy implicados y poco objetivos. Pero si algo define a Lucio, a nuestro Lucio, es la búsqueda de lo menos evidente. De aquello que queda escondido por la marcada realidad. Quizá por eso es afín al mundo musical. Por buscar en el detalle, en lo sutil, lo que va a marcar la diferencia. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo. No creo que le esté gustando mucho todo esto, porque, entre otras cosas, hablar de él es encajonarlo detrás de las palabras. Y es, y ha querido siempre ser, un alma libre. Por lo que concluyo agradeciéndoos este homenaje a su trayectoria laboral, que, como todos sabemos, empezó y terminó en el Conservatorio Profesional de Música de Huelva. Y agradeceros también haberme invitado a participar en este acto de forma activa, porque no me cabe la menor duda de que, de una forma indirecta, también habéis sido una parte importante de mi vida. Gracias y hasta siempre. Gracias. 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 Muchísimas gracias, Maritana. Perfecto. Muchísimas gracias, Maritana, por tus palabras y por querer leerlo tú, porque así es como verdaderamente tenía sentido. Por último, como dijo María Ramblado, uno de los alumnos que tuvo en sus primeros años, cuando además de lenguaje y música dio piano, fue Javier Periane. Ni que decir tiene el orgullo, el honor que es para nosotros, Javier, que haya podido y querido. Porque además sé por María que te hacía muchísima ilusión. Y yo le decía, ilusión, ilusión a nosotros, por Dios. Es que para nosotros ha sido de verdad indescriptible. Te lo agradecemos profundamente. Y por favor, si sois tan amables, subid las hojas de este año. Muy bien. Claro que te lo agradezco. Muy bien. El viento que silba, es grisa, es tráfala, tráfala, trémula, tráfala, el viento es él, es él, es él, es él. Unas buenas noches a todos. En primer lugar, de verdad, no me agradezcáis nada, porque cuando se le agradece algo a alguien es porque lo hace de alguna manera porque le interesa o quiere hacerlo por otro motivo. Yo quería estar aquí, ¿no? Y cómo iba a fallar en la despedida de mi profesor, de mi maestro, de mi primer maestro aquí en Huelva. Todavía me acuerdo de aquel primer día, en la calle Rico, acabé de clase y me explicó esto del puño en la mano para tener bien una posición bonita, elegante, para tener facilidad. Y cuando salí, mis padres, que me esperaban como siempre, ¿qué tal con este señor? Y digo, yo tengo la sensación de que este hombre está un poco loco, pero en buen sentido. Digo, ¿por qué? Es súper comunicativo, pero ¿te gusta? Digo, a mí me encanta, yo me lo paso bomba. Y dice, pero si solo en la primera clase, yo creo que me voy a entender muy bien con él. Luego me breó, literalmente, a tocar Perludio y Fuga, de Juan Sebastián Bach, y me acordé de él y de su familia durante un tiempo largo. Y luego, con los años, me di cuenta que recibí la mejor de las formaciones de aquel bendito señor de Palencia. Inmediatamente, desde el minuto uno, Lucio se convirtió, como luego María, en parte de nuestra familia. Era uno más de Diego, Aurelia, José Antonio y luego Javier. Y estamos tan agradecidos y tan orgullosos, tanto nosotros como yo en particular, por haberle conocido como maestro y como ser humano, que las gracias se las tenemos que dar nosotros, digo nosotros, en el nombre de mi familia y en el mío, a él por todo lo que nos ha regalado y por todo lo que les queda por regalarme. Así que, muchísimas gracias Lucio, y gracias por todo siempre. De eso nada. Bueno, esto exige un poco de calma. Es un instante muy importante, muy emotivo para mí. Vamos con Javi luego, al final. Gracias por todo. Gracias a los padres por haber confiado, los padres y madres, esa confianza que han depositado y que depositan cada día en nosotros, que nos hace funcionar con todo el corazón y todo el cariño. Apoyándonos siempre, porque es nuestra vida. Gracias a mis compañeros y compañeras que junto con mis departamentos de lenguaje me han aguantado. O sea, es muy difícil aguantarme, creo. Y lo digo sinceramente. Muchísimas gracias. Gracias a todos, a todo el alumnado, todos los que habéis pasado por allí, por esas clases, la paciencia que habéis tenido con lo pesado que soy. Y gracias por ese leve, el viento que me ha recordado muchas cosas buenas, muchas cosas. Y siento no haberos dado más, es el tema. Siempre siento no haberos podido dar más, o bien por no haberme esforzado más, o bien por no saber más, o bien por no ser capaz de más. Pero sí que debéis de saber que habéis llevado mi atención, mi cariño, mi corazón. Tanto vosotros como mis compañeros y compañeras, alumnado, padres, y este centro al cual quiero tanto. Mi hermana está aquí también. Y yo le quiero dar las gracias a ella, porque ella fue quien vio esta plaza, pero no solamente eso, sino quien fue a los nueve años quien me metió en la música, y gracias a eso, al final, pues estuve, estuve, ¿dónde estoy? Ahora, 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 ahora mismo ya, como dice ese viejo ya que, ya, abuelete. Y gracias a todos los que habéis pensado todo esto para Paco, para Eugenio y para mí, la Junta Directiva, que sé que en este instante que estamos es tan complicado. Y, gracias, y Javier, vamos con él. O sea, es increíble que él esté aquí. O sea, que él está por el mundo. Y está aquí porque me hacéis algo, a mí, que yo venía a otra cosa. Y, realmente, es increíble. Pero es increíble todo. O sea, el que él diga que yo fui su maestro, su no es verdad. O sea, Javier fue una persona que me enseñó desde el primer instante. A mí. Igual que me habéis enseñado todos, pero él, desde el primer instante, desde el primer instante, me enseñó lo que era lo que era el esfuerzo, lo que era la atención, lo que era la dignidad, lo que era el amor por las personas, lo que era el no dispersarse, lo que era el tenernos a todos en cuenta, como nos ha tenido durante tantos años, y nos ha hecho brillar por todas las partes del mundo, siendo yo quien soy. Yo soy muy consciente. Y sé quién es él. Entonces, no digas que... No digas que no. Como dice la canción. Yo no puedo nada más que terminar con él, porque lo que siento es muy grande. Siento un agradecimiento muy, muy, muy grande. Una suerte en la vida que supongo que Dios me ha colocado ahí. Muchísimas gracias y continuamos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.